Gracias a su vicepresidenta, desde el río hasta el mar, que es un mensaje criminal, despreciando a la comunidad judía que vive en Madrid, en Madrid viven judíos que no son israelíes. ¿Les quieren echar hasta el mar también a ellos? Miren, pregunten que las desgracias hagan con jamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están hablando. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues lo han oído, lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Directamente lo que ha hecho Pedro Sánchez con el reconocimiento de Palestina es una bombona de oxígeno a los terroristas de jamás. Y sobre todo, atención de todo esto, Sánchez habla teme las represarias de Israel. Las represarias pueden ser muy duras. Hoy ya el Parlamento, el Parlamento israelí, está debatiendo si reconoce a las vascongadas y a Cataluña como países independientes. Pero ojo, que el temor que hay en Moncloa es que los servicios secretos israelíes sigan revelando poco a poco como miguitas lo que tenía el teléfono de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que ya está contra la espada y la pared, en todos los sentidos. El destino de Begoña va ligado a él. Porque hoy el juez, y luego seguiremos viéndolo, directamente ya habla de imputación. Lo dijo hace ya tiempo el señor Aitor Guisasola. Que Begoña Gómez está imputada. Pero es que hoy una prohibidencia y una dirigencia del juez habla de Begoña Gómez como investigada. O sea, se imputada. Por eso precisamente han contratado al abogado Camacho. Y la pregunta que nos hacemos todo el mundo. ¿Con una mujer imputada, cómo Pedro Sánchez no dimite a día de hoy? ¿Con su mujer imputada, cómo no sale la posición en pleno? Pidiendo la dimisión. Es un escándalo. Un escándalo político sin precedentes en Occidente. Internacionalmente, lo de Sánchez no tiene, no tiene un solo pase. Decía que eran bulos, que era todo falso, que era el fango. Ahora ya tienen la mujer imputada. Y es más, no solo que tengas a la mujer imputada, sino que el juez se lo está tomando muy en serio. Y el informe preliminar de la UCO, atención, el informe preliminar de la UCO, que el lanzador de bulos, el Aló País, dijo que exoneraba a Begoña Gómez, nada más lejos de eso. Lo que ha hecho la UCO y según fuentes de la Guardia Civil es un informe preliminar donde ve indicios de delito y que sirve de base para, lógicamente, continuar investigando. En definitiva, amigos, estamos ante un escándalo sin precedentes. No tenemos palabras. Podemos decir ya palabras, pero todas las palabras sobran. Si Sánchez no ha dimitido a día de hoy, si no ha dimitido a día de hoy, amigos, es que Sánchez tiene que permanecer en el gobierno para intentar tapar, no solo el caso Begoña Gómez, que ya no es el caso Begoña Gómez, sino el caso Pedro Sánchez. Porque si Begoña Gómez está imputada por tráfico de influencias, hay un claro colaborador necesario y es aquel que comparte es colchón con Begoña Gómez. Hay que decirlo claramente, que se entere toda España. Ya no es el caso Begoña Gómez, es el caso Pedro Sánchez. Y está claro, y está claro. Y mientras tanto, amigos, mientras Pedro Sánchez tendría que estar fuera ahora mismo del gobierno pidiendo su dimisión, pues vemos que el Partido Socialista va a lanzar esta campaña a europeas, una campaña directamente basada en la agresión, en la mentira, en el fango y en el bulo. Son ellos los que hablan de que se les insulta, que se les faltan al respeto. Pero hoy la señora Ayuso ha estado de 10. Y ha estado de 10 hablando de los insultos que reciben la oposición. Los insultos que realiza el Partido Socialista día sí, día también. Que no se rasquen las vestiduras cuando Millet habla de que su mujer está corrupta. Porque está investigada precisamente por corrupción. Pero ellos, amigos, sí que lanzan mentiras, bulas e insultos. Vamos a escuchar a la señora Ayuso. Que ustedes, aquí, todos presentes, que me han llamado genocida, taradamental, corrupta, frenopática, defraudadora, dudoso equilibrio mental, facha, nazi... Ahí entendí, pachi. Dije, no se meta en otra vez con la política vasca. Pues entonces, sí, igual. Ayuso fascista está en nuestra lista, no la de la compra, creo. Piso ilegal con derecho a ser acosado. No a él sé dónde está el piso. Ustedes mandaron a un técnico y no me han dicho nada todavía. Indigno, indecente al señor Rajoy, Pedro Sánchez difamó a la mujer de Fijo, a mi familia también, desde el Congreso de los Diputados, en entrevistas, en por lo menos tres viajes internacionales desde fuera de España. ¿Quién se opone a ustedes? En la facho espera. Siempre relacionando al presidente del Partido Popular con los nazis, siendo europeo. Ustedes, los del diálogo, el Partido Socialista. Beleta, vago, mentiroso, ignorante. Lo que le han llamado a Fijo, no tiene nombre. Y yo recuerdo a Sánchez en la tribuna del Congreso, riéndose a carcajadas de Fijo en su debate de investidura. ¿Se acuerdan? ¡Jo, jo, jo! En horario infantil, que ese día miles de niños lloraron en casa. ¡Daba miedo! Cuento, llamando, la calle se ha sueldo a los periodistas. Ha llamado a panfleto al mundo. Ojete a The Objective. Fachosfera al confidencial. Panejírico de la fachosfera al debate. Pachi López, por supuesto, no responde a sus preguntas. Pero usted, el obato, el señor que va de Kennedy, sí, no ha dejado de ofender a mi familia aquí cada vez que ha podido. Les pusieron lonas, camisetas, persecuciones, cámaras de televisión a mi familia, incluidos niños. Y usted decía que yo había ido a provocar a la Complutense cuando me realizaba la ultraizquierda con todos ustedes detrás de un escrache por ir a recoger un título. Eso es usted. Mentira tras mentira. ¿Le va a decir algo al señor Puente cuando nos llama locos, borrachos o insulta al presidente de Argentina? Pues, por supuesto que no. Y que me dice de las manifestaciones que me organizan bajo el balcón de sol. Con el megáfono me dicen siempre, señora presidenta, con el máximo de los respetos, déjenos que les diga que no estamos de acuerdo con todas sus políticas. Por favor, entren en razones. Es así ustedes como me tratan y como nos hablan. Así que cuando me hablen, de dar lecciones. Cada vez que me hablen de la fruta, sí, les diré. No es que me gusta, es que me encanta. Muchas gracias. Pues es que es verdad. O sea, le encanta la fruta y yo creo que a todos nos encanta la fruta y cada día nos gusta más la fruta. Pero, mientras tanto, en el Parlamento de Madrid hemos visto como un parlamentario de más Madrid o de más jamás, como decía el señor Ortega Smith, pues directamente haciendo el gesto de nuevo de la pistola, amenazando con la pistola a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a verlo. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo en el ámbito internacional? Pues que mientras aquí unos amenazan con la pistola, otros tienen a la mujer corrupta y lógicamente tienen que taparlo como sea. En Argentina, después del enfrentamiento entre Milley y Sánchez, hubo un gran evento en Argentina donde los seguidores de Milley le dieron un mensaje muy claro al señor Sánchez. Vamos a escucharlo. Pero Pedro, 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 tu mujer es una corrupta y vos también. Pero Pedro, Pedro, tu mujer es una corrupta y vos también. Pero Pedro, Pedro, tu mujer. Pues ahí tenemos amigos, como tiene ya Pedro Sánchez, no solo irritado a toda España, sino también a Argentina y a parte del mundo. La verdad que esto es un cáncer, este señor es un cáncer para España, lamentable, que no dimita ante la imputación de su mujer, que ya está clara, clarinete, ya no hay dudas, Begoña Gómez está imputada, tu mujer está imputada por tráfico de influencias, si hay tráfico de influencias, alguien tiene que haber influido desde el gobierno, y lógicamente Sánchez es blanco y en botella. Y con nosotros hoy tendremos un programa muy especial, porque van a estar los mejores, con nosotros va a estar el señor García Margallo, también va a estar en el programa de hoy el señor Alanero. Junto a Esperanza Aguirre, a los que se le une el señor Vera, el señor, el doctor Juan Jara, y también tendremos a Cristiano Brown. En un programa, amigos, con unos invitados de lujo, y recordarles dónde nos pueden ver, TTT de Madrid, TTT de Guadalajara, de Galicia, TTT de Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil, estables, televisores inteligentes, si no tienen uno, comprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que nos pueden ver en la plataforma Roku, en todos los Estados Unidos de América, pero ya también nos pueden ver en toda Hispana América, desde los grandes lagos hasta la Patagonia, a través de TV Libertad, nuestra televisión hermana, por medio de las cableras. En redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube, como siempre, un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y pueden mandarnos sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar, y vamos a empezar, porque lo volvemos a repetir. El juez dicta dos resoluciones contra Begoña Gómez como investigada por corrupción y tráfico de influencias. En una dirigencia de ordenación y una providencia se confirma que la mujer del presidente del gobierno está investigada o se hace imputada. Todavía no está procesada, porque estamos en la instrucción. Pero todo se andará. Y por lo tanto, que se va a archivar el caso, me parece a mí que no. Porque el juez tiene secretos, Mario, tiene a la intervención del Estado investigando, a la UCO investigando, va a pedir declaración a los CEOs de las empresas que trató Begoña Gómez, va a llevar a declarar a Barra Vez. Y amigos, esto se calienta por momento, porque, lo hemos dicho antes, la UCO va a seguir investigando. Y va a seguir investigando porque ve indicios, a ver, a lo país, a lo país, a lo los bulos, ve indicios la UCO de posible delito de la señora Begoña Gómez. El famoso informe de que hablaba el alo país es mentira, es un bulo de la izquierda. Es todo lo contrario. Aunque es un informe preliminar, no decía que se oneraba ese informe a Begoña Gómez. Por cierto, la UCO no habla, no califica los delitos. La UCO hace un informe y ese juez se califica los delitos. Y sobre la base de ese informe va a ser la base para seguir investigando. Pero sí ven indicios delictivos que luego tiene que calificar el juez. A ver, el de a lo país. Porque, amigos, aquí hay muchísimas cosas que van a seguir. Y es que la realidad es muy tozuda. Y ya vimos, en su momento, cómo Israel le dio a Sánchez un golpe a los morros. Cuando le dio información a los servicios secretos franceses. Por cierto, se reabrió el caso en la Audiencia Nacional por ese informe de los servicios secretos franceses. Porque el Mossad, Israel, iba lanzando miguitas, miguitas, sobre la información de Pedro Sánchez y también de su mujer. Al parecer, tienen fotos, tienen e-mails, tienen información de los usodichos. Que no quieren lanzarlos de golpe por una sencilla razón. Porque Israel vende tecnología punta de espionaje. Y sería, pues algo muy burdo, pues no cuidar, digamos, los intereses de sus clientes. Pero ya están hartos. Ya están hartos. En Israel están hartos. Después de que ayer Pedro Sánchez se posicionara por reconocer el día 28 de mayo, el Estado de Palestina, un Estado que no existe, que no se sabe en cuáles son los territorios, gobernado por tribus terroristas, Israel ha dicho hasta aquí. Ya le avisaron que si no dimitía, seguirán filtrando información. Ya le avisaron. Pero ahora, y cuando se hablaba de antes, y ya íbamos adelantando de que a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, Begoña Gómez, Pedro Sánchez, el dúo dinámico, les iba a salir algo muy gordo en los próximos días, pues además, esa información está aderezada con lo que puedan ir esas miguitas o migazas que puedan ir sacando Israel. Porque esa información que va pasando de forma dosificada, pues al parecer ya una parte la tiene la Guardia Civil, otra parte y más grande la tienen los servicios secretos franceses. Pero la Guardia Civil ya la tiene. Y precisamente es la UCO. Y además, no solo tiene esa información, la que tuviera en ese teléfono que le hizo ponerse de rodillas ante Marruecos, los posibles negocios de su mujer, y además, bueno, ha surgido, ustedes habrán visto por las redes sociales, algo que hay que confirmar, pero conversaciones de la mujer de Pedro Sánchez con altos cargos del gobierno de Marruecos. Y ayer el señor Luis Pérez, pues habló de esas cuentas que tiene Begoña Gómez en Marruecos. La pregunta del millón, ese dinero, ¿qué procedencia tiene? Ya va saliendo. Aparte de que el juez peinado le tiene ya contra las cuerdas, amigos. Pero en Pegasus, todo el mundo ya sabe que hay datos muy importantes, ya no solo de Pedro Sánchez, sino de los que están a su alrededor, de esos negocios y de esas cuentas. Y esas cuentas pueden ser cuentas que estén en Marruecos. Y esas cuentas pueden tener dinero de negocios, a lo mejor, presuntamente poco apropiados. Esto ya no es tráfico de influencias que se está investigando, sino que puede haber delitos, presuntamente de tal gravedad, que es lo que hace que Sánchez hoy no dimita. Porque con su mujer imputada, el presidente del gobierno tendría que dimitir. Hoy mismo, si hubiera un mínimo de dignidad torera en este señor, estaría hoy fuera de Moncloa. Pero no lo hay. Y no lo hay porque sabe que tiene que estar en Moncloa para intentar tapar lo que tiene que tapar. Utilizando el aparato del Estado. Incluso el juez ha denunciado amenazas. Utilizando la fiscalía, de forma torticera. Utilizando a la casta periodística más patética de este país. Que todavía están hablando de que son bulos estos y no hay pruebas. Cuando ya está imputada su mujer. Y utilizando la mentira y la demagogia para movilizar a sus hordas desorejadas. Si Sánchez no dimite, amigos, es porque lo que hay detrás es tan grande que no le permite dimitir. Porque sin la fuerza que le da el Estado, quedaría desnudo ante la justicia y ante la opinión pública. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, porque en Israel está en Quetrina. No solo por el reconocimiento del Estado palestino, que lo prevén para el día 28 de mayo, de forma unilateral. Aquí Pedro Sánchez ha mandado, no sé por quién, ha hablado con Noruega, con Irlanda, pero claro, no ha hablado ni con Israel, que es un país afectado, ni con Estados Unidos, ni con las fuerzas que pueden darle legitimidad a eso. O no darla. Porque es que, claro, ni la propia Palestina yo creo que quiere ser reconocido como Estado. Pero lo más lamentable de todo han sido las declaraciones de Yolanda Díaz. Una proclama antisemita. Una proclama del marxismo más casposo y rancio. Hablando directamente en su proclama de exterminar al pueblo judío. Vamos a escucharla. Esto representa el compromiso de nuestro país con los derechos humanos y también con el impulso a la legalidad internacional. Pero es sobre todo y por encima de todo un acto de humanidad. El pasado 24 de octubre se firmó el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y SUMAR. Por primera vez un acuerdo de gobierno incluía entre las medidas de la legislatura el reconocimiento del Estado palestino. Si hace unos meses era una medida justa y necesaria, en estos momentos es además profundamente urgente. Todos los días amanecemos con imágenes que representan la barbarie. 35.000 personas han sido asesinadas por el Estado de Israel en los últimos meses. Un tercio de ellos son niños y niñas. Lo hemos repetido cientos de veces. Vamos a ser firmes porque hay muchas vidas en juego. Los palestinos y las palestinas no pueden esperar más. Que Palestina tenga reconocimiento institucional es importante, pero no puede ser el final del camino. Es un clamor de la sociedad civil internacional, especialmente de las generaciones más jóvenes, que no van a permitir que este horror siga adelante. Tenemos que presionar para que la Unión Europea rompa los acuerdos y fondos que tiene con Israel. Apoyar las investigaciones sobre crímenes de guerra, revisar la compraventa de armas y presionar diariamente para conseguir un alto el fuego y parar el genocidio. Hoy celebramos que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos presionando desde nuestra responsabilidad como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenerlo. Pues ahí tenemos las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno lamentable, hablando de genocidio, hablando de los datos que ya ha dicho la ONU que son falsos, son datos que pasan jamás en definitiva. Es que el gobierno de España no está con las democracias, está directamente con los terroristas. Tenemos al otro lado de Sky al señor García Margallo. Buenas noches, ¿cómo está usted? La otra voz está. ¿Me oís? Sí, lo oímos perfectamente. ¿Nos oye usted? ¿Nos oye usted, señor Margallo? Bueno, parece que hay problema. Vamos a retomar esa conexión y vamos a seguir. Vamos a seguir mientras se retoma la conexión. Hablan de que al gobierno año y medio o adelantar las generales. La decisión de Sánchez tras el 9 de junio. Dice, se plantea aguantar hasta el 2025 con unos nuevos presupuestos o convocar elecciones en otoño si las encuestas concluyen que puede rentabilizar la pacificación de Cataluña. El choque entre España y Argentina, abierto por la Moncloa, tras las declaraciones del presidente Javier Milei contra Pedro Sánchez y su esposa, está sirviendo al gobierno para marcar posición y mensajes en su estrategia de cara a las elecciones europeas. Pero el presidente tomará una decisión definitiva sobre el devenir de la legislatura tras el 9 de junio. El episodio del amargo de emisión que tuvo en vilo al PSOE porque muchos dirigentes pensaron que la decisión del adiós estaba tomada ha quedado atrás de una manera fugaz. El resultado de las elecciones catalanas que ha devuelto a los socialistas a una euforia incluso superior a la que vivieron tras las generales de 23 Jotas ha borrado por completo las últimas dudas que dejaron esos días en los que muchos pensaron que todo se había acabado. Pues ahí lo tenemos, amigos. ¿Cómo va a mantenerse Pedro Sánchez? Hoy lo hemos visto directamente en una situación lamentable, retirando la ley del suelo. Y ha sido su vicepresidenta la que le ha dicho que tome nota porque el propio gobierno está dividido en una guerra frontal entre unos y otros. Y además, ya hemos visto que tendría que haber dimitido por el caso Begoña Gómez. Ya hemos visto que ahora mismo, se lo dijo ayer la señora Nogueras, usted no tiene mayoría y tiene un parlamento ingobernable. Vamos a continuar porque, bueno, ya nos dicen que está el señor Margallo con nosotros. Buenas noches, señor Margallo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Ahora sí nos oye. ¿Qué le parece a usted las declaraciones que ha hecho la vicepresidente del gobierno español, la señora Yolanda Díaz, hablando de que Israel ha cometido un genocidio y sobre todo esos versos que habla que hay que echar a los judíos directamente al mar? ¿Qué opina usted de ese mensaje? Bueno, eso es una declaración que es absolutamente contraria al proceso que se inició en la Conferencia de Madrid y en los acuerdos de Oslo, en que la autoridad nacional palestina reconocía el derecho de Israel a existir. La declaración de Yolanda Díaz, que coincide con la de Hamas, es negar el derecho a la existencia de Israel. Es decir, se trata de crear una entidad exclusivamente palestina entre el Jordán y el Mediterráneo, es decir, incluyendo lo que es Gaza, lo que es Cisjordania y lo que es el actual Estado de Israel en sus actuales fronteras. Es decir, es retrotraernos casi 40 años a una situación en que muy pocos dirigentes europeos podrían coincidir, salvo la extrema extrema izquierda. Creo que son unas declaraciones absolutamente insólitas, pero que no sorprenden demasiado. Dos ministros del actual gobierno eran parlamentarios europeos cuando se produjo el ataque de Hamas sobre Israel, que produjo muertos y secuestrados, como usted recuerda. Incluso antes de que se hubiese producido una reacción de Israel, por tanto no se puede achacar esto a la respuesta proporcionada o no de Israel, votaron en contra de condenar el atentado de Hamas. Y la ministra, me parece que es de igualdad o de juventud o algo así, pues también está en esa tesis lo mismo que el señor Guttasun. Es decir, esto es la tesis antisemita de siempre de la extrema izquierda. ¿Y qué opina usted de que hay que hacer, sobre todo, sanciones internacionales desde la Unión Europea? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la respuesta de Israel contra España? Porque hoy el Parlamento de Israel iba a debatir si reconoce la independencia de las vascongadas y Cataluña. En definitiva, Pedro Sánchez nos está metiendo en un lío que las consecuencias las vamos a ver muy rápido, ¿no? Bueno, es que la política de este gobierno, la política exterior de este gobierno es todo menos una política exterior coherente en ninguno de los temas. Cualquiera que sea la cuestión que se plantea en política exterior, usted tiene dos reacciones dentro del mismo gobierno. Cuando se produjo la invasión de Rusia, había una parte del gobierno que era partidaria de ayudar, mandar armas a Ucrania para defenderse de la agresión rusa, y otra parte del gobierno que era contra ella. Cuando se discutió la entrada de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica, una parte del gobierno está a favor y otra está en contra, por no hablar del giro copernicano que dio Sánchez en materia en el Sáhara, en que una parte del gobierno fue partidaria de asumir la marroquinidad del Sáhara, desconociendo los mandatos de Naciones Unidas que hablaban de una solución negociada que reconociese el derecho a la libre determinación del Sáhara y otra parte del gobierno estaba radicalmente en contra. Eso es lo que nos provocó la ruptura con Algeria y ahora estamos en lo mismo. Las contradicciones en política interior, los escándalos en política interior se pueden paliar, tapar con el escándalo el día siguiente. Política exterior eso es mucho más difícil. Hay 193 países en Naciones Unidas que toman nota de las declaraciones de todas las cancillerías y eso cuando se pone negro sobre blanco en declaraciones por parte de dirigentes del gobierno, pues queda y no se puede ahorrar. Yo creo que estamos entrando en una dinámica en que cada día perdemos un amigo. Yo creo que como si ya ha estado a esta velocidad en la próxima celebración del Cuerpo Diplomático a principio de enero, pues van a estar los encargados de negocios. Pues señor García Margallo, como siempre, un placer tenerlo aquí en El Mundo al Rojo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a continuar presentando al señor Vera. Buenas noches, señor Vera. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Bueno, unas declaraciones brutales de la vicepresidenta, unas declaraciones antisemitas. No, lo siguiente. Hablando del exterminio del pueblo judío. Nada más y nada menos. Sí, es impropio absolutamente. Uno puede decir, bueno, esa señora, si lo hace queriendo, es una grave irresponsabilidad porque es al final entrar en colisión con un estado con el que tiene relaciones diplomáticas y que lo normal es que mantengas esas relaciones. Si es que desconoce lo que significa la expresión esa famosa, el río del mar y tal, pues es también grave porque es que es una persona que es vicepresidenta del gobierno y está desconociendo algo que es fundamental. Que una persona que está en una responsabilidad como la suya, pues tiene que conocer. En cualquier caso es grave porque esto se lo habíamos oído a la señora Rego, ¿no? Sir a Rego, que ya sabemos que es profundamente anti-judía y pro-palestina, que, a ver, que se puede estar a favor del pueblo palestino. Lo que no puede ser es pedir que maten a los judíos o estar a favor del acto criminal de los atentados cometidos por jamás. Usted puede condenar los atentados por jamás y luego puedes decir que quieres una respuesta que sea, pues, ponderada en el tema de Israel con relación a Gaza, ¿vale? Pero lo que no puedes decir es ponerte del lado de los de jamás, que es lo que en el caso de la señora Sira Rego hizo de una forma, pues, ha hecho de una forma permanente, seguida y contundente. Hombre, y esto no es normal. Pues son ganas de meterte en líos en conflicto con países con los que necesariamente, como en el caso, por ejemplo, de la Argentina, pues tienes que tener una relación diplomática permanente, ¿no? Vamos a continuar, porque, atención a esta noticia, que es lo que vamos hablando. Sánchez, cada día que va al Parlamento, no puede presentarnos la ley porque pierde las votaciones. No tiene presupuestos. Tiene la mujer imputada. Tiene a medio, al señor Coldo, también imputado, a medio partido investigado. En la diana está Armengol, Torres, Marlaska, el señor Puente. A todos, a todos los tienen la línea de la diana judicial. Pero todo el mundo se pregunta qué va a pasar después de las elecciones del 9 de junio, donde puede tener una gran derrota, si además sus socios cada día le tratan peor. Dice la noticia, los socios amenazan al PSOE. La legislatura se queda sin recorrido tras la crisis de la ley del suelo. Señor Vera, estamos viendo que este señor ya es una pantomima directamente. Un PLL ahí puesto que está aguantando. No se sabe si para intentar defenderse mejor del caso Begoña Gómez o defenderla mejor o porque hay algún futuro, porque es que ahora mismo están retirando las leyes. Un día sí, otro también. Ahora lo que es la ley de amnistía va a ser recurrida ante Europa. En definitiva, no tiene presupuestos. Esto es una legislatura totalmente perdida y es casi como si estuviera en Numancia defendiéndose como gato panza arriba. No se sabe muy bien para qué. Dando tumbos y estrellándose permanentemente. Pero luego dices, bueno, no sé, se jactan de que son muy hábiles y tal y cual y resulta que se encuentran con problemas tan graves como efectivamente que te tumben dos leyes como la del otro día con relación al prosenitismo y esta de ahora que no la han presentado. Porque se le iban a tumbar igualmente. Claro, ahí el tema de fondo está en que Sánchez es tan prepotente. Él se considera como un jefe de Estado, como un emperador. Es tan prepotente que él considera que todo lo puede sacar adelante como si tuviera mayoría absoluta. No se ha dado cuenta de que él tiene 120 escaños. Y que si quiere sacar una ley adelante o hablas, y en ocasiones no quiere hablar ni con los suyos, porque usted lo ha dicho Rufián. Rufián le ha dicho, oiga, usted no sabe que hay que hablar y hay que negociar porque no tienes mayoría absoluta, tienes 120 escaños y tienes que llegar a 176. Entonces, o hablas con los tuyos o hablas con el PP. Ah, no, él presenta la ley para que me la apoye no sabemos quién. Bueno, lo único que le echó un cable el otro día fue Vox, que se abstuvo curiosamente. Por cierto, ¿qué opina usted que Vox, si Pepe hace una manifestación, la critique, y que si Milley y Sánchez se enfrentan al final, tanto Vox como el PSOE le critican, ¿eso de la famosa pinza cree usted que está existiendo? Bueno, yo no sé si ellos se ponen de acuerdo. Lo que sí es verdad es que los intereses le son favorables tanto a uno como al otro. Es decir, aquí, ¿qué es lo que le interesa a Vox? Pues que la gente deje de votar a Feijóo y que le voten a él. ¿Y qué es lo que le interesa a Sánchez? Radicalizar su discurso para que los de sumar le voten a él y hacer posible que algunos de los que le votan a Feijóo le voten también, que esto es más complicado. Pero sí que es verdad que los intereses de Vox y los del PSOE circunstancialmente coinciden en algunos momentos. En las elecciones, desde luego. Y es muy extraño, fíjese, que en dos ocasiones de votaciones complicadas para el gobierno, Vox se abstuvo. Una, que era importantísima, porque era aquella votación en la que lo que nos estábamos jugando es que se pudieran controlar los fondos europeos, el reparto de los fondos europeos. Y gracias a la abstención de Vox, no hay ningún control a los fondos europeos más que el del gobierno. Eso lo hizo Vox. Las cosas como son. Por tanto, si le pedimos responsabilidades a otros, a Vox también. Y el otro día, con la ley sobre la prostitución, ocurrió exactamente lo mismo. El único partido que apoyó, bueno, apoyó no, se abstuvo, pero que se entendió que era como... Si el PP se hubiera abstenido igualmente, la ley hubiera salido adelante. Entonces, bueno, pues ahí estamos. O sea, ellos funcionan como si tuvieran mayoría absoluta y no se dan cuenta de que no la tiene. Tienes que negociar. Y esta cosa de que no, pues que el PP me apoye. ¿Y el PP por qué le tiene que apoyar a usted? En todo caso, si negocia y el PP consigue cosas para sus votantes, para los ciudadanos, pues bueno, todavía. Pero sin negociar, solo porque sí. Es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, se van a ir estrellando, don Jesús. Y ahí sigue, que es lo que él quiere, a fin de cuentas, seguir, ¿no? Pues vamos a continuar, porque es que ya la gente se empieza a valentonar dentro del PSOE. Dice, líderes del PSOE colorean la cara a Sánchez con un duro mensaje por la amnistía. Dice, un socialista vino al mundo para combatir a los nacionalistas por tierra, mar y aire. Subraya el senador y expresidente aragonés Javier Lambán, arropado por Paje y por Felipe González. Estas palabras son mortales. El señor Lambán que se fue del Senado para no votar en contra de la ley de amnistía. Y ahora quieren sancionarle. ¿Qué va a pasar cuando Sánchez se vaya? ¿Cuando el sanchismo acabe? Porque, claro, el Partido Socialista está directamente triturado por esta máquina de poler absoluto de totalitarismo. Bueno, ellos piensan que Sánchez es imprescindible, ¿no? Y Lambán lo ha dicho hoy con mucha claridad en política. Y lo ha dicho refiriéndose a Felipe González porque también lo dijo en su momento. Porque la gente decía, cuando se vaya Felipe, ¿no? El mundo se acaba y Lambán ha dicho, oiga, aquí en política no hay nadie imprescindible. Todos somos prescindibles y, por tanto, cuando se vaya el señor Sánchez, pues, hombre, igual el partido está una temporada en la oposición o mucho tiempo. Pero lo normal es que surja otro liderazgo, esperemos que con más acierto. Un liderazgo más moderado. Al estilo de Lambán, fíjese que Lambán es socialista, pero al final terminas diciendo, ojalá todos los socialistas fueran como Lambán o como Felipe o incluso como Guerra. Es que al final, al final, es tal el extremismo al que se ha llegado y la fanatización del discurso de Sánchez cada día peor. Que, bueno, yo creo que mucha gente dice, garamba, ojalá vuelvan aquellos antiguos que por lo menos eran simplemente socialistas. Pues vamos a continuar porque, lógicamente, la política exterior de Pedro Sánchez es un desatino tras otro. No sé si es que recibe órdenes del señor Soro para enfrentarse con Netanyahu o es que directamente quiere tapar todo lo que está pasando, creando más problemas exteriores para tapar sus problemas interiores. Dice la unipersonal política exterior de Sánchez, Marruecos, Argentina e Israel. La Constitución Española establece en su artículo 2 que una de las funciones del presidente del gobierno es la de determinar las directrices de la política interior y exterior. Pedro Sánchez excede mucho eso. No determina las directrices, sino que toma decisiones unilaterales y desconcertantes que no terminarán en buen lugar. Señor Vera, estamos viendo, por ejemplo, ante Venezuela y el grupo de Puebla, estamos de rodillas ante los narcoestados. Ante Marruecos, no digamos. O sea, Marruecos hace lo que quiere, como quiere. Sin embargo, cree un conflicto con Miley donde no lo había. Y ya un conflicto con Israel, que esto, que ojo, que Israel, que se prepare el señor Sánchez porque tarde o temprano se las va a pagar una a una. Bueno, estamos ahora mismo en una situación internacional, que somos el almerrey del mundo, internamente, externamente, porque este señor, lógicamente, hoy tendría que haber presentado ya la dimisión. Tiene a su mujer imputada, según las informaciones que le están llegando. Y está aquí, lo único, creando líos exteriores que no sabemos a dónde va a llevar España. Bueno, probablemente por el asunto este. Es decir, si él lo que quiere es ocultar un poco todo el asunto de su esposa, que efectivamente ahora se llama investigada, ¿no? Pues está dentro de la investigación que ha habido el juez, pues sí que le interesa abrir un conflicto detrás de otro. Porque si no, no se entiende, ¿no? No se entiende, por ejemplo, dices, el caso de Milley. Vale, Milley, pues no, no está bien que vengas aquí y digas algo directamente. Pero es que, claro, llevaban un mes soltándole pullitas. Si tú no puedes contra... Vale, estás en las antípodas ideológicas de Milley. Muy bien. Pero una vez que ha sido elegido democráticamente presidente de la República, lo normal es que, lo normal, lo que se hace, ¿qué hacen los deportistas en los partidos? Pues se felicita al que ha ganado, ¿no? Pues eso es lo que tenía que haber hecho. Le felicita. Oye, y te pones como... Por cierto, este señor lo ha hecho con Meloni. Meloni, teóricamente, es de ultraderecha, como dicen ellos, ¿no? Como Milley. Y sin embargo, con Meloni tiene una relación ahora estupenda. A cuento de que a Milley le tenía que estar pegando todo el día, un día, otro, hasta, claro, llegó a la barbaridad esta de decirle que consumía sustancias, ¿no? Que ya es el colmo. Es que es lógico. O sea, si a ti te dicen que consume sustancias y, evidentemente, no es el caso de Milley, no es drogadicto, pues al final le estás justamente con Milley, que no es de los que se calla, ¿no? Porque si fuera otro, pero a Milley lo que quiere es que le digan cosas para él decir el doble. Y bueno, y en el caso de Israel lo mismo, porque tú puedes tener una posición con medida, con relación al conflicto de Oriente Medio, pero no tienes por qué estar metiendo todos los días los dedos en los ojos, que es lo que están haciendo de una forma, pues, demasiado, digamos, visible, porque te pones el primero de la fila. Y esto, al final, no trae nada bueno, porque el tema de la aclaración del Estado de Palestina, bueno, esto es una cosa que hay muchas, Estados Unidos está a favor de que se pueda reconocer el Estado de Palestina, pero dice, bueno, después del ataque de Hamas, no, vamos a esperar un poco a que esto se calme, a que la situación tal, y entonces ya se podrá llegar. Pero hay que elegir el momento, y el momento no puede ser, después de que Hamas ha atacado a Israel, ha habido 1.200 muertos, porque parece que lo que estás es premiando a Hamas por esa acción terrorista que ha hecho. Vamos a continuar, vamos a continuar, y vamos a continuar con la siguiente noticia, dice, el partido de Arbise abre una grieta en Vox y las fugas se duplican en solo un mes. Un 16,2% de las personas que optaron por Abascal, el 23J, ahora votan, según el CIS, van a votar al partido del señor Arbise. En abril era un 6,6%. Los votantes de Sumal puntúan igual a su candidata, que Irene Montero, y son un tercio, optan por Estrella Galán. El barómetro preelectoral del CIS otorga al partido de Arbise un 3,2% de los votos en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. La agrupación de electores se acabó la fiesta, como se denomina la formación, será la séptima fuerza en la delegación que España manda a Bruselas, muy cerca de Podemos, y de la coalición ahora república, conformada por los terroristas de Bildu, Esquerra Republicana y el BNG. Los comicios europeos son muy dados a este tipo de sorpresas, porque todo el país ejerce una sola circunscripción, lo que da más posibilidades a este tipo de iniciativas, similar a lo que ya pasó en su momento con el famoso José María Ruiz Mateos. Señor Vera, estamos viendo una fuerza, ahí estuvo con nosotros, el CIS. Es verdad que el CIS hay que ponernos siempre en cuarentena, porque dice que va a ganar el Partido Socialista. El CIS siempre es sospechoso, pero bueno, pero es verdad que en todas las encuestas sale, cuidado. Exactamente, no solo sale la de CIS, sino sale en otra, le dan entre uno y dos escaños. Esto lógicamente le puede hacer un roto al partido de Santiago Abascal, ¿no? Yo creo que en las europeas hay mucha gente que en un momento determinado quiere castigar a las organizaciones, digamos, mayoritarias. ¿Le puede castigar a Abascal? Sí, aunque en las encuestas Abascal también sale bien, cuidado, porque a lo mejor le puede castigar más, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, porque hay gente que está un poco harta de todo y dice, pues como ahora no tenemos... Da la sensación como que aquí no se juega nada, en Europa no se juega nada. Y entonces efectivamente hay gente que considera que vamos a votar a Podemos o vamos a votar a Ruiz Mateos. Y en este caso efectivamente al BICE que le están dando las encuestas, pues un resultado que con relación al número de seguidores que tienen en redes y todo esto, pues también es bastante creíble que pueda ser así. Pero a mí me parece que ya veremos este tipo de operaciones y a veces se disparan. A veces se disparan. ¿Quién iba a decir que, por ejemplo, Pablo Iglesias iba a salir? Y sacó cinco de golpe, ¿no? Entonces a veces se disparan. Cuidado, porque no... Bueno, cuidado desde el punto de vista del resultado electoral. Nunca se sabe. Y yo creo que este tipo de partidos, si hay bastantes que se presentan, lo que parece que en el caso probablemente de Albice es el que tiene pues una mayor pegada o el que tiene mayor repercusión. Claro, está dando un 3,2%, es una barbaridad de votos. Sí, es mucho, es mucho, pero en la medida en que se hable más, tiene más posibilidades de sacar más. Eso es evidente. Porque hay mucha gente que sí, que le sigue y hay gente que no sabe quién es. Esta es la realidad, ¿no? Pues vamos a continuar, vamos a continuar porque, atención, Sánchez prepara una batería de represalias por el caso Begoña Gómez tras las europeas. El presidente promete a sus socios, ante la impaciencia de estos, que habrá agenda de regeneración democrática tras el 9 de junio. Su comparecencia en el Congreso deja más preguntas. La comparecencia de Pedro Sánchez en el Pleno del pasado miércoles en el Congreso dejó muchas preguntas sobre el caso Begoña Gómez y ninguna respuesta. Pero por encima de todas quedó una. ¿Qué plantea el presidente de gobierno que tan inquietos están sus socios? Sánchez se ha comprometido, delante de su mar, Esquerra Republicana, Junts, Billu, BNG y Podemos, a poner en marcha lo que llamó agenda de regeneración democrática después del 9 de junio. Ante la impaciencia manifestada por los portavoces de todos los partidos socios de Sánchez, Sánchez ha prometido, pues básicamente, amigos, que va a acabar con los medios de comunicación, que va a hacer una ley para tomar el control de los jueces y que va a improntar una dictadura bolivariana. O sea, que ya es el colmo, ¿no? O sea, un señor que estaría en cualquier país normal habría dimitido hoy mismo sabiendo que su mujer está imputada y lo único que hace es amenazar que después del 9 de junio va a dar directamente el golpe definitivo a las instituciones, a los medios de comunicación y a los jueces. Más que amenazar, efectivamente, es un plan que tiene en la cabeza y que va a desarrollar. A ver, tema de los medios, evidentemente él no se puede cargar a todos los medios, sabe muy bien lo que está diciendo, él va a ir a por los medios que considera que no son controlables. Él habla de los no medios, ¿no? Es decir, portales digitales, Telegram, no sé cuántos, redes sociales, televisiones, que no son tan importantes, tenga usted cuidado. No, Jesús, ¿por qué? ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de una manera... Si no somos tan importantes, ¿por qué quiere que nos desaparezcamos? Bueno, pues porque le molesta. Pero lo va a hacer de una manera, no digo que sea en su caso, en el caso nuestro, porque yo vengo aquí y colaboro con usted con frecuencia. No digo que sea aquí, o sí, nadie lo sabe, ¿no? Lo que creo es que lo van a hacer de una forma, no porque eso quedaría muy mal, no pueden censurar, no pueden venir y cerrar una televisión, lo van a hacer por la vía económica, que es la peor de todas las vías. Que es, si usted quiere emitir, le van a pedir, por ejemplo, en un canal de Telegram, ¿no? Pues le van a pedir que pague una cantidad tal, que sean muy pocos los que puedan emitir. Que es una manera de censura, sofisticada, pero que por cierto, tiene el visto bueno de la Unión Europea, que es lo peor, ¿eh? Porque esto es lo que dijo la señora von der Leyen, esto lo dijo la señora von der Leyen en el foro de Davos, porque hay una serie de cosas que a la Unión Europea le molesta, porque ellos no controlan. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Que Sánchez, que claro, sabemos quién es el personaje, Sánchez lo que va a hacer es que va a utilizar esta puerta que le abre a la Unión Europea para ampliarla e ir contra aquellos medios que políticamente le hacen daño. Es decir, lo que él llama la derecha y la ultra, ultra derecha. No solamente lo que consideren que son críticos con el tema del cambio climático, con el tema de la sanidad y otros asuntos, sino que va a ir también contra lo que llama la derecha y la ultra. Y esto, esto tiene peor venta. De manera que esto es una colisión, lo mismo que el tema judicial, que no, esto no puede salir bien así como así. Porque una cosa es que hagan solo lo que dice o lo que quiere la Comisión Europea, y otra cosa es que al final lo que quieras es ponerle un bozal a todos los que critican a su mujer, que es lo que pretende al fin y al cabo. Pues vamos a continuar porque Pedro Sánchez, aparte de ir contra los medios libres, de tomar el control de los jueces y sobre todo de hacer las últimas leyes que destruyan las instituciones del Estado español, quiere hacer lo siguiente, atención, dice que el gobierno desactiva la UCO en verano para retrasar las investigaciones de Begoña Gómez y de la trama Coldo. El gobierno de Pedro Sánchez desactivará la unidad central operativa de la Guardia Civil. La UCO es el buque insignia de la Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia. En este 2024 cumple 35 años con más de 5.000 investigados y detenidos en operaciones contra el crimen organizado y la corrupción. Actualmente esta unidad de élite del Instituto Armado está integrada por 600 agentes que investigan numerosas causas, algunas tan mediáticas como el caso Begoña Gómez, la trama Coldo, el caso Negreira o el caso Rubiales. Fuentes policiales consultadas afirman que los agentes de la UCO han estado trabajando estos meses jornadas de hasta 18 horas durante muchos días. A pesar de ello, el Ministerio de Interior que dirige Marlaska no tiene previsto pagarles ninguna hora extra y por tanto tendrán que ampliar sus vacaciones forzosas como compensación. Si la UCO estuviera investigando casos de corrupción que afectaran al PP a vos, seguro que Marlaska aprobará rápidamente una partida de dinero para pagar a los agentes. Pero no amigos, ¿qué es lo que significa esto? Pues como tiene que compensar las horas extras con vacaciones, pues de esa forma no se investiga y de esa forma se va alargando el caso Begoña Gómez y va cogiendo oxígeno. Esto ya es repugnante, osceno, ¿no? Esta gente, ¿hasta dónde es capaz de llegar? No tienen límites. Usted fíjese ayer lo que pasó, que esto es una cosa de estas que es increíble, ¿no? Que el señor presidente del gobierno esté dándole instrucciones directamente a la presidenta del Congreso, diciéndole que ya que le corte a Feijó. Entonces no tiene límites porque considera que tiene el poder absoluto. Tiene 120 escaños, o sea, no hay un gobernante en España que haya tenido menos respaldo en las urnas que él. Y sin embargo, él actúa como si fuera un emperador. Él actúa como si tuviera el poder absoluto. Le da igual todo. Entonces, pone gente suya directa y en muchas ocasiones ya hemos visto que no con la preparación exigida en todo tipo de cargos públicos, quiere copar todas las instituciones, el Poder Judicial, los medios mejor fuera. Y si hay unidades que me... Bueno, fue muy llamativo el tema, por ejemplo, de la unidad esta contra la droga. Esta unidad que funcionaba magníficamente bien. ¿Por qué alguien se ha preguntado o se ha hecho una investigación de por qué esa unidad ha dejado de funcionar cuando era fundamental para evitar que la droga entrara por el estrecho? Bueno, las malas lenguas, no sabemos si son malas o buenas o hiperinas o cómo, lo que dicen es que claro, Marruecos está molesto porque uno de los negocios principales de Marruecos, pues viene por esa vía. Entonces, si Marruecos te aprieta mucho, pues al final, es que no tiene otra explicación. ¿Cómo te cargas una unidad que está poniendo todos los impedimentos para que el tráfico de drogas entre en España? Pues se la cargaron y se han quedado tan tranquilos. Pues esperemos que no ocurra lo mismo con la UCO, pero tiene una pinta fatal. Tiene una pinta fatal, amigos. Pero mientras tanto, vamos a darles a todos ustedes la solución a esos problemas de altrosis en la mano. ¿Conocen ustedes los guantes Quanti Nanotet? Pues, lógicamente, amigos, estos guantes son guantes espectaculares. Existen varios tratamientos para la altrosis de manos. Analgésicos, antiinflamatorios, terapia física, calor con baño de parafina y fisioterapia. Ahora surge otra muy eficaz y más cómoda. Los guantes de Relax Quanti Nanotet en sesiones de 20 minutos dan masajes, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil. Aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden, además, con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quanti Nanotet de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan impactante. Llama ahora al 900-730-122 y consíguelos, además, con un tensiómetro gratis. Recuerde, toda la gente que llame de parte del Mundo al Rojo tendrá un descuento especial y, además, un tensiómetro gratis. Y, además, amigos, si los guantes no le quitan el dolor, le devolvemos su dinero. Garantizado. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos, porque vamos a hablar de Begoña Gómez. El juez ya ha dictado dos resoluciones con Begoña Gómez como investigada por corrupción y tráfico de influencias. La UCO seguirá investigando a Begoña Gómez al considerar que existen indicios de delito. El juez se apoya en el informe de la UCO para continuar la investigación sobre el caso Begoña Gómez. Todo, 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 todo indica. Begoña Gómez va para adelante, amigos. Todo esto lo vamos a ver después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas